Llegó la hora. Empieza la batalla. Conquista a tu princesa. El menú del guerrero. Muy buenas guerreros, muy buenas princesas. El guerrero está en una batalla. Así que hoy seré yo quien prepare el menú. Que serán espaguetis dentro de salchichas. Ingredientes. Espaguetis, tomate triturado, salchichas frankfurt, albahaca, pimienta y sal. Para la salsa de los espaguetis echaremos un bote de tomate triturado. Con un poco de sal. Un poquito de pimienta. Y un casco porro de albahaca. Lo mezclamos todo bien y lo dejamos a fuego bajo durante 15 minutos. Mientras se hace la salsa vamos cortando las salchichas a trocitos. Ahora con paciencia vamos pinchando los espaguetis dentro de las salchichas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Una vez los tengamos en la olla, los vamos bajando poco a poco. Y mientras se cuece, vamos a ver cómo está la salsa de tomate. Esto ya lo tenemos. Vamos a retirar la albahaca. Retiramos la albahaca y ponemos la salsa de tomate en un bol pequeño. Ahora le pondré unas hojitas de albahaca para decorar y lo reservaremos. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué hace falta? Yo ya estoy a punto de terminar, así que voy preparándote un postre. Venga, pues ahora mismo lo preparo. Voy a preparar en un plis griego con mango. Necesito galletas, griegos, leche condensada y el mango. Primero de todo, pelo medio mango, saco unos trocitos y los corto en juliana. Ahora cojo unos vasos, rompo dos galletas en cada uno, así de esta manera. Le añado un griego a cada uno. Ahora reparto el mango. Y por último, un chorrete de leche condensada. Emi, si me estás viendo desde Madrid, ya ves que no es nada difícil. Vamos al emplatado. Ponemos los espaguetis en el plato y le añadimos la riquísima salsa de tomate con albahaca. No diréis que no tiene buena pinta, pues sabe mejor. Espaguetis dentro de salchichas. Y griego con mango. Bueno, pues ya lo tenemos. Y han quedado con una pinta espectacular. Y el postre tiene que estar... Buenísimo. Seguro que sí. Ahora veis quién frega los platos. ¿Los fregas tú? Yo tengo que hacer deberes y lo primero es lo primero. Pues nada, ya lo fregaré yo. Abrazos, guerreros. Besos, princesas.